Este es el momento de agregar la mesa con el vino y con el pan Que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de acumular Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor